Hubieron varios nominados para el mejor compositor del año y el ganador fue Líder Norteño y aquí los tengo, vamos a entrevistarlos. Hola chicos, ¿cómo están? Y aquí estamos con... Conjunto Líder Norteño. Bravo, fuerte el aplauso por ustedes y vamos a conocernos un poquito más. Aquí estoy con... Juan Reséndiz. Juancito. César Olivo. César. Hola, mi nombre es Marcelo, toco el bajo y segunda voz. Eso, Marcelo, con fuerza. Arriba los Rodríguez. Arriba los Rodríguez. Claro que sí, yo soy Nato Zúñiga. Nato o Ñato. Nato Zúñiga. Nato Zúñiga. Exacto. Aquí con Francisco Zapata. Bueno chicos, los felicito porque han sido los ganadores al galardón de los mejores. Cuénteme, ¿cómo se siente eso? Oh, pues es un orgullo para nosotros, ¿verdad? De que siempre teníamos un sueño, ¿verdad? Que pues por fin se estaba haciendo realidad, ¿verdad? Que es lo que cualquier otra persona quiere, ¿verdad? Realizar. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hoy recibimos un premio y gracias. Qué bueno chicos, acérquense un poquito, no los voy a morder. ¿Qué me cuentas? Bueno, estamos bien contentos, realmente estamos, es un escalón, pero creo que vamos por el camino bueno para lograr nuestros sueños. Y por cierto, así es el título de una de las canciones, Nuestros Sueños, donde hacemos mención de bastantes programas de la televisión, porque nosotros queremos llegar allá y mucho más alto. Conjunto Líder Norteño, aquí este día, realmente está demostrando que no hay nada imposible, todo sí se puede. Exacto, el conjunto Líder Norteño ya está logrando un sueño, como dice la canción. ¿Quién fue la persona que escribió la canción? Un servidor. Ay, qué felicitaciones. Claro que sí, pues es un orgullo, es algo que realmente me late el corazón bien fuerte. ¿Y en qué te inspiras cuando compones? En las mujeres bonitas como tú. Ay, gracias. Bueno, esta canción realmente no habla de mujeres, estamos hablando de nuestro sueño, pero hay otros temas en el CD que ya tenemos, que también habla del amor, ¿sabes? Desamor, todos esos temas, pues siempre complementan un CD que ya está por salir. Lo tenemos casi ya, como dice, calientito. Un saludito para la gente de mi tierra que los está viendo. Quiero mandar un saludo muy cordial para toda la gente de mi tierra, todos los televidentes, toda la gente de Estados Unidos, la gente que nos está escuchando en México, la gente de Durango, claro que sí. Un saludo para ellos, no sé hasta dónde alcance. Todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Y quiero mandar un saludo también para toda la gente que vive en mi tierra allá en México, especialmente en el estado del Nuevo León. Un saludo grande para el Nuevo León del grupo Líder Norteño.